El día de hoy, la mexicanísima Débora Lal, candidata de Miss Universo, nos sorprende con un nuevo look y con una información que nadie sabía. Débora Lal fue top 3 en la competencia de trajes típicos. Muchas felicidades. Y a continuación, conoce las impresiones de Débora sobre la pasada edición de Miss Universo y su desempeño en la preliminar. Muchas personas, especialmente aquí en México, estamos acostumbrados a solamente ver ganar a las personas, ver que les vaya bien, que siempre ganen, que siempre traigan el premio, la medalla, la corona. Pero yo creo que va más allá que eso y creo que como mexicanos nos debemos de apoyar bastante y estar orgullosos de las personas que nos representan a nivel internacional. No es nada fácil pararte en un escenario tan importante, obviamente con ese orgullo de ser de un país tan importante como lo es México. Y obviamente tuve muchísimo apoyo, lo agradezco de corazón, no saben lo bonito que sentía de ver personas que se sentían súper orgullosas de mí. Pero obviamente también hay que contar la otra parte, también hubieron y hay todavía hasta la fecha muchas personas que han demeritado el trabajo, han ofendido. Incluso hasta mis hermanas les mandan mensajes. Y yo creo que ese es un tema ya muy delicado que pasa a ser algo, una crítica constructiva, algún consejo a hacer o incluso por ahí leí un comentario que decía pasa de ser libertad de expresión a ser ya un bullying cibernético porque ya estás ofendiendo a otra persona. Yo creo que ahí ya se quita todo el respeto y ya empieza a ser algo muy agresivo. Yo creo que ahí debemos de ser un poco más conscientes, pero bueno, me quedo con los comentarios positivos. Me quedo con mis coaches, mis maestros, con Lupita que siempre me apoyaron, con mi familia que también siempre estuvo de mi mano, súper contenta con todo esto de Miss Universo y estoy leyendo comentarios. Muchas gracias a todos, pero bueno, no me voy a centrar en comentarios ahorita porque quiero platicar todo lo de mi experiencia y al final leo comentarios y les sigo respondiendo. Bueno, les comentaba de los comentarios negativos. La verdad es que sí, sí es muy duro y es muy triste ver cómo las personas empiezan a atacar a tu persona, atacar a tu familia, atacar todo lo que haces, pero yo creo que también estamos aquí para dar un mensaje que no siempre se gana. Y así es en la vida también, no solamente en los concursos de belleza. Yo al llegar al certamen, como todas mis compañeras, estadísticamente hay más posibilidades de que pierdas a que ganes porque somos 80 mujeres que van por el mismo sueño, van por la corona, 79 se regresan sin corona a su país y solamente una gana la corona, que obviamente yo estoy súper contenta de que haya sido India. La verdad es una mujer sumamente inteligente, comprometida y a su corta edad lo ha demostrado a lo máximo. No me acuerdo si tiene 22 o 23 años, pero me sorprende mucho la madurez de persona que es. La felicito y obviamente estamos súper contentos de... Bueno, yo también estoy súper contenta porque la Miss Universo el año pasado, que era Andrea Mesa, tuve la oportunidad de convivir muchísimo con ella y con esta Miss Universo también. Me siento la amiga de las Miss Universos, es algo muy padre, muy bonito, creo que eso enriquece mucho como persona. Y tiene 21 años, 21, para que vean que sí está súper joven. La verdad es que yo me quedé muy tranquila con el resultado de que haya ganado, es una mujer sumamente inteligente, como lo comento. Y pues claro que esperaba llegar más lejos, pero ya no sabemos cómo sea que califique la organización ese año. Yo siempre digo, no es que perdamos las otras 79 candidatas, simplemente no éramos lo que buscaba la organización ese año. Y creo que muchas personas no lo han terminado de comprender y piensan que si pierdes es porque perdiste y porque lo hiciste mal y porque fuiste la peor. Por el simple hecho de estar en una plataforma tan importante, por el simple hecho de estar representando a todo un país, ya eres una ganadora. Y creo que es un mensaje muy poderoso también para las mujeres que están en otros certámenes de belleza que lo sepan. Que no siempre se gana, pero el hecho de sentirte orgullosa y de hacerlo súper bien en el concurso es algo con lo que te quedas. Yo volteo a ver la mujer que era hace un año, hace seis meses, incluso cuando inicié la preparación ya oficial con el Certamen de Mexicano Universal. Y es una mujer completamente diferente de ahora. Es una mujer comprometida, determinada, con límites y creo que eso es algo, bueno, que sabe poner límites y eso es algo muy valioso y eso es con lo que me quedo. También, obviamente yo juraba y soñaba que iba a pasar al top 16 y de ahí obviamente ir avanzando, pero bueno, el primer paso del top 16. Cuando no me nombraron sí me quedé en shock, me quedé muy impresionada. Yo sí pensé que íbamos a avanzar muchísimo más, pero al voltear a ver a mis compañeras y ver cómo una era, no sé, tenía una fundación en su país, la otra era médico, la del lado izquierdo tenía una fundación de perritos y la del lado derecho era, cada una en su país eran mujeres sumamente inteligentes, preparadas y que tenían un proyecto y un propósito de vida. Y fue cuando dije, es que no perdimos, simplemente no ganamos la corona, pero no significa que hayamos perdido porque todas tenemos nuestros proyectos y nuestras metas en la vida. Y lo repito, no era lo que buscaba la organización de Mis Universo, mis otras compañeras tampoco, porque solamente puede ganar una. De hecho, Paula Sugar, que es la presidenta de la organización de Mis Universo, nos dio una plática y justo nos platicó de que muchas veces te preparas para un trabajo. Igual los que me están viendo lo pueden saber también que te preparas, estudias muchísimo para ese trabajo y no quedas. Y muchas personas tienden a ponerse tristes, caer en depresión, a creer que lo hicieron mal simplemente porque no quedaron en un trabajo, pero no se dan cuenta que muchas veces no es para uno y vienen cosas mejores y eso hay que saberlo, pues aceptar en nuestra vida y obviamente abrirnos a las posibilidades para que puedan llegar más cosas importantes a nuestra vida. También hacía este video para agradecer a todas las personas que apoyaron para que esta experiencia de Mis Universo fuera algo súper gratificante en mi vida. Obviamente mi familia, ellos ya saben que estoy súper agradecida, los amo, los adoro y estoy súper contenta de su apoyo. La organización de Mexicano Universal, Lupita Jones, que estuvo siempre al pendiente de cada una de mis clases, de mis actividades, de mi maleta, de mis atuendos, de qué me iba a llevar, qué no me iba a llevar, estando ya en la concentración, regresando, que fue a recibirme al aeropuerto, es algo muy valioso y obviamente unos planes que traemos para un futuro que ya les platicaremos. Agradezco muchísimo el apoyo de la organización, de Ofelia, de Alexia, de Perla Beltrán de aquí de Sinaloa, que en el estado de Sinaloa es donde inició este gran sueño y estoy sumamente agradecida. Y obviamente con los fans de Monarca Universal, ese grupo que puede sonar tan pequeño, pero es tan grande, son personas sumamente fuertes de corazón y me encanta porque siempre están apoyándome, sea cual sea la decisión que tome y la actividad en donde esté, siempre buscan las palabras correctas e indicadas para hacerme sentir bien y hacerme sentir el apoyo. Les quiero, los amo, les agradezco bastante que hayan estado ahí para mí durante todo este proceso de Miss Universo y obviamente a todas las personas de las redes sociales. Es algo muy importante también, el hecho de que me estén apoyando un mensaje, una llamada, un WhatsApp, un comentario en la foto, un like. Créanme que todos esos comentarios también, estando tan lejos, me ayudaron bastante. Las personas que se desvelaban a ver mis fotos, porque la diferencia de horarios era mucha, yo subía una foto allá en la tarde, aquí era la madrugada y me decían muchos, es que estaba despierta hasta que te levantaras. Fue algo también que me hacía sentir muy bonito y obviamente con más orgullo representar a mi país. Gracias, yo también los quiero, por ahí ya los vi conectados a los de Monarca, a los diseñadores que fueron una pieza importantísima en este concurso internacional, empezando por Noé Soto que hizo el vestido de la semifinal blanco con dorado que me encantó, a mí me encantó cómo se me veía. Obviamente, y lo tengo que mencionar, obviamente no es un tema que podamos darle la vuelta a la página, porque es algo que se vio a nivel internacional. Sí, es cierto, había un tornillo en una escalera. No, no lo mandé a poner, no decidí pasar por ahí, no fue algo que sabíamos que iba a pasar, porque hasta otros comentarios de, es que si tuvieras puesto otro vestido no te hubieras enganchado. Oigan, es que es algo que no podemos predecir, es algo que simplemente así tuvieron que pasar las cosas, y si lo hacen metafóricamente en la vida normal, hay veces que también se nos pone una piedrita en el camino, un tornillo, y si te enganchas, ahí te quedas. Pero lo importante es salir adelante, es alzar la mirada, sonreír y seguir, porque de eso se trata. No te puedes quedar ahí, no te puedes enganchar con algo, literalmente hablando, y creo que es más valioso cómo enfrentas los problemas. El diseñador del traje típico, Esteban Ortiz, no les he platicado, y creo que ya es un momento de platicarles, de 80 trajes típicos, llamaron a 5, bueno, solamente a nosotras nos dijeron, al público, no sé por qué no lo publicaron en ningún lugar, pero llamaron a 5 candidatas, y entre ellas iba México, o sea, quedé en el top 5 de trajes típicos. De ahí, nombraban a 3, me nombraban a mí también, y de ahí ya nombraban a otro país. No me acuerdo, les mentiría, no recuerdo qué país fue el que ganó el traje típico, pero les informo que México quedó en el top 3, con la mujer azteca, Esteban Ortiz, el diseñador de Culiacán, encantadísima también con su diseño, otro sinaloense, también estaba Rosario Salazar, estaba Lugavi, de aquí de Sinaloa, y a nivel nacional estaba Tete Rosado, que me llevé muchísimos diseños de ella, de Mia Boutique, de Tabasco, también, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita les paso los nombres porque eran muchos, la verdad es que sí, me distorsionó un poquito, pero Fer Santos también de Nayarit, que llevé diseños de él padrísimos, súper bonitos, y lo agradezco bastante. Y creo que fue muy valioso el hecho de tener un equipo tan grande que me apoyara, yo me sentí súper bien en la competencia, les comento, yo creía realmente que íbamos a llegar más lejos, pero no era lo que necesitaban mis universos este año, habrá más cosas para mí en el destino, obviamente ahorita estamos, otra pregunta que me hacen mucho, ¿qué viene para Débora?, ¿qué es lo que vas a hacer después? Entonces, ahorita me estoy concentrando en mi fundación aquí en Mochis, y estoy obviamente disfrutando a mi familia, disfrutando Navidad, y a mis hermanas, a mis perritos, que están divinos y hermosos, los amo, y en enero me mudo nuevamente a la Ciudad de México, para unas sorpresitas, que después les estaremos platicando más de eso. Ya llegaron porque voy a tener una sesión de votos ahorita con mi nuevo corte. Pero bueno, era más que nada para eso, agradecerles todo el apoyo, fue una experiencia padrísima el hecho de conocer un país tan importante como lo es Israel, con tanta tecnología, la ciudad limpia, es una ciudad que puede ser nombrada, o puede dar el ejemplo a nivel internacional con otros países, es una ciudad súper limpia, y creo que tiene mucho por ofrecer a nivel internacional, ya entiendo por qué lo hicieron ahí, creo que ahorita el cuidado del medio ambiente es un tema muy importante en la actualidad, y obviamente traemos todas las candidatas, imagínense, después de vivir dos, tres semanas en Israel, llegar a nuestros países y poder ver todo, y poder aplicar estas enseñanzas, es algo muy, muy grato. Muchísimas gracias nuevamente a todos por su apoyo, seguimos por aquí en redes sociales, rellegué, bueno, cuando llegué a Sinaloa, llegué súper cansada porque tomé los vuelos Israel-Nueva York, Nueva York-Ciudad de México, Ciudad de México-Culiacán, y de Culiacán a muchos me vine en camión, entonces llegué cansadísima, dos o tres días no abrí las redes sociales, aparte hice un bazar de ropa para poder limpiar un poquito el clóset y obviamente darle un segundo uso a la ropa, que yo siempre soy de la idea que no, para qué tenemos guardada tanta ropa, es mejor sacarla, poderla, que otras personas lo puedan utilizar, así es que ahí se los dejo de tarea también para si alguien lo quiera hacer. Muchísimas gracias a los que me están chuleando mi corte, estoy muy contenta también con él, es algo que no lo dudé ni un poquito cuando supe y dije que era para donarlo, creo que es una causa súper linda, obviamente estamos ayudando a más personas, y el cabello, el cabello crece. Les mando un besote, gracias a los que se conectaron, un besote.